¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición especial de CGTN Noticias. Hoy tenemos el gusto de llevar hasta ustedes un programa que abordará en detalle la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a China. Tanto China como Venezuela comparten la idea de impulsar un desarrollo digno, compartido y en atención a sus propias necesidades. Y ello ha permitido una estrecha colaboración en distintos terrenos del espectro político. El miércoles, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, Xi Jinping y Nicolás Maduro anunciaron la elevación de las relaciones entre ambos países a la de asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Hoy, además de los reportajes que les hemos preparado, contamos con la asistencia de la maestra Zhou Jiakui, analista de temas nacionales e internacionales, quien compartirá con nosotros algunas de sus impresiones sobre esta visita de Estado y sus implicaciones para la relación bilateral. Comenzamos así esta edición con la reunión que mantuvieron el presidente de China, Xi Jinping, con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y el anuncio que ambos extendieron al mundo sobre el nivel que ahora alcanza su relación bilateral. Escuchemos. Durante sus conversaciones con Nicolás Maduro, Xi Jinping puso de relieve que en años recientes China y Venezuela se han ofrecido apoyo mutuo en medio de significativos altibajos internacionales y han formado una amistad sólida. Se aseguró que China seguirá apoyando firmemente a Venezuela en sus esfuerzos por salvaguardar su soberanía, dignidad y estabilidad social, así como su justa causa contra las injerencias externas. El presidente chino añadió que China desea compartir su experiencia con Venezuela y apoyar al país latinoamericano en el desarrollo de zonas económicas. Xi también recordó que el año que viene se cumple el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y destacó que China desea aumentar los intercambios culturales, apoyar la enseñanza de chino en Venezuela y fortalecer la cooperación en materia de medios de comunicación. Por su parte, el presidente Maduro agradeció a China su apoyo y asistencia, especialmente durante la lucha contra la COVID-19 y ante la implementación de sanciones. Maduro añadió que su visita de Estado a China y la elevación de las relaciones bilaterales son históricamente importantes y marcarán el inicio de una nueva era en los lazos entre los dos países. Tras sus conversaciones, ambos líderes fueron testigos de la firma de múltiples documentos de cooperación bilateral en áreas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el comercio, la educación, el turismo, la ciencia, la sanidad, el espacio aéreo y la aviación civil. También se emitió un comunicado conjunto sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica a toda prueba y todo tiempo entre China y Venezuela. CGTN en español. Con el objetivo de ahondar en la importancia de las relaciones entre China y Venezuela en un mundo multipolar, tenemos el placer de conectarnos con la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, quien conversará con la directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China, Aymara Gerdel. Cedemos entonces la conexión a Patricia. Las relaciones entre Venezuela y China están próximas a cumplir 50 años, una etapa que tuvo un fortalecimiento con el triunfo de la revolución bolivariana. Hoy, entre Venezuela y China, se afianza una relación estratégica que va más allá de lo comercial y de lo financiero. Y esto queda plasmado en la visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China. Sobre esto, conversaremos en este espacio conjunto entre Telesur y nuestro medio aliado CGTN. Me complace saludar desde estos estudios a Octavio Fernández y también a nuestra invitada Aymara Gerdel, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China. Ella es además profesora de la Universidad Central de Venezuela, candidata doctora, magíster y especialista de Economía y de Gobierno, entre muchos otros títulos y también estudios. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le tengo, profesora, es el presidente Maduro, desde el momento en que llega a China, califica la visita como histórica. ¿Por qué esta no es una palabra más, no es un calificativo cualquiera? Bueno, en primer lugar, esta visita se hace cinco años después de la última visita oficial que realizaron nuestros jefes de Estado a la República Popular China. Ese es un elemento importante porque habla mucho de la reactivación de las relaciones y lo que es la dinámica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Además, es la sexta visita que realiza el presidente Nicolás como jefe de Estado, luego de haber vencido una serie de dificultades, entre ellos la pandemia de COVID-19, donde ha salido victorioso. Adicionalmente, en China, en la actualidad, podríamos catalogarla como la capital del Brits. Es un lugar donde se está gestando el nuevo mundo multipolar y el presidente Nicolás hace esta visita para reactivar, entre ellas, las comisiones mixtas de alto nivel, donde se analizarán los acuerdos ya existentes y se suscribirán nuevos acuerdos. De tal forma que el presidente Nicolás llega victorioso luego de vencer muchísimas dificultades a la República Popular China. Antecedentes de esta visita, usted habla de los Brits, y es justamente, se da después de la cumbre Brits en Sudáfrica, que incorpora nuevos miembros, donde Venezuela además es invitada, participa de forma remota, el propio presidente de la República. Como usted ha dicho, China es central en el tema Brits, se da días antes de la cumbre del G77, más China en la ciudad de La Habana, Cuba, en nuestra región. O sea, está enmarcada en un contexto realmente relevante. Sí, el mundo multipolar ya nació y se está gestando y se está fortaleciendo en China. Y todos los presidentes o buena parte de los presidentes, en este caso latinoamericanos, como lo es el presidente Nicolás, líder en nuestra región, bueno, forman parte de esta iniciativa. Venezuela ha sido un socio confiable para China en nuestra región y de alguna manera abrió la puerta de China a América Latina y el Caribe. Claro que sí. Si nosotros revisamos los acuerdos que se han establecido entre países de la región después de que Venezuela da ese primer paso en 1999 con el presidente Chávez, donde se hace esa primera visita oficial, vemos que el intercambio comercial, viéndolo solamente desde el aspecto económico, se ha multiplicado y China se ha convertido en el segundo socio comercial de nuestra región. Profesor Aymara, yo tratando de sacar así palabras de las intervenciones del presidente Maduro, él ha hablado de una manera muy decidida sobre las zonas económicas especiales que son de reciente creación y de reciente construcción de su marco jurídico legal en Venezuela. Las ha mencionado en estas intervenciones frente a las autoridades chinas. ¿Hacia dónde va? ¿Qué está diciendo el presidente con esto? Bueno, si revisamos qué son las zonas económicas especiales, porque seguramente nuestra población se hace esa misma pregunta. Revisamos y tenemos que es una estrategia de desarrollo territorial. En China las zonas económicas especiales son muy importantes. representan cerca del 12% del comercio internacional de China, según la administración de aduana de China. También están las zonas francas, están las zonas de desarrollo territorial y también hay otros tipos de zonas que precisamente motorizan el intercambio comercial. Ahora bien, cómo nosotros en cuanto o en función a nuestras realidades, cómo nosotros acogemos esa política o esa estrategia de desarrollo y cómo la implementamos en nuestro país, es todo un reto que está asumiendo el Ejecutivo Nacional que se debe de ver de esta forma integral, porque son varias estrategias de desarrollo que deben motorizarse simultáneamente para alcanzar en varias décadas el parte o del desarrollo que ha tenido China y que hoy exhibe como exitoso. Porque, ¿qué es lo importante de China? Que China, a través de su sistema de gobernanza, ha implementado políticas específicas a través de pruebas pilotos, las ha probado, ha comprobado que funcionan y luego las ha extendido a nivel nacional. Así, yo soy un tanque de pensamiento de Occidente. Estoy ubicada en Washington. ¿Qué estoy pensando sobre esta visita? Bueno, seguramente va a pensar cuáles son los acuerdos que se establecerán de cara al futuro. Hablamos de las zonas económicas especiales, pero también hay acuerdos en materia tecnológica, también en la parte de la industria energética. También el comercio electrónico es muy importante y en el marco, en el contexto de la pandemia, ha tenido un auge muy importante en la región. Lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Yo creo que es una experiencia muy valiosa que ha implementado China, que funciona en China y que perfectamente nosotros podríamos implementar o poner en marcha en nuestra región. ¿Hay preocupación o usted diría que...? Sin duda. Además, allí se está gestando el BRICS, el nuevo mundo multipolar. Hablábamos de la importancia del punto de vista solamente energético de Venezuela y además de lo que significaría este BRICS fortalecido. Usted ha estado escribiendo, estudiando en China, sobre China. Tenemos estos dos textos y sobre esta experiencia, más que del análisis, quiero hacerle la última pregunta. ¿Cómo describiría usted desde el punto de vista simbólico la relación entre China y Venezuela? ¿Con qué palabra, con qué gesto, con qué expresión podría decir esta relación es? El presidente Maduro ha dicho, histórica es la visita. ¿Cómo diría usted de esta relación con esta visita, por supuesto, y con los acuerdos que se han firmado? Yo creo que la relación entre ambos pueblos es armoniosa. Creo que es una de las características, desde el punto de vista cultural, que se utiliza mucho en China. Y este concepto de armonía permite que ambos países se integren y se complementen entre sí. Entonces yo creo que es una relación armoniosa y que tiene muchísimo por venir. Apenas el próximo año se cumpliría el 50 aniversario de las relaciones entre China y Venezuela. Así que una de las razones por las cuales imagino que también visita el presidente Nicolás a la República Popular China es precisamente en el preámbulo de ese 50 aniversario. ¿Qué nos preparan esos 50 años? Seguramente será muchísima prosperidad, muchísima armonía y muchísimo desarrollo para ambos pueblos. Y estabilidad compartida. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y volvemos a los estudios de CGTN en China con Octavio Fernández. Muchas gracias, Patricia, por este enlace. Continuamos nosotros con este programa especial. Le comentábamos al principio de esta edición que está con nosotros en el estudio. Nuestra compañera analista de temas nacionales e internacionales, la maestra Zhou Jiakui, quien estará abordando con nosotros en detalle las implicaciones de esta visita de estado del presidente Nicolás Maduro a China. Maestra Zhou Jiakui, una vez más es un placer tenerla aquí en el estudio y escuchar sus comentarios. Hola, Octavio. Muy encantada de estar aquí. Maestra, desde hace ya varios años, desde 1999, las relaciones entre China y Venezuela se han estrechado gradualmente. Hemos tenido varias visitas de estado y, por supuesto, las vinculaciones normales de una relación bilateral diplomática sana. En esta ocasión, ¿cuál es la agenda? ¿A qué viene el presidente Nicolás Maduro a China? Bueno, antes de todo, conviene destacar que esta es la quinta visita que ha realizado el presidente Maduro como presidente de Venezuela. Y él mismo, el propio presidente Maduro, se considera a sí mismo como un destigo del desarrollo socioeconómico de China. Y también, en una publicación en su cuenta de redes sociales, calificó esta visita como histórica. Entonces, con el objetivo, con la mira, apuesta en profundizar aún más en esta cooperación pirateral, en consolidar esta confianza mutua política y también reafirmar, digamos, la postura de ambas partes en la construcción de un mundo multipolar, en la cooperación internacional, etc. Y, concretamente, hablando de su agenda, yo creo que hay varias características que distingue esta visita del presidente Maduro a China. En primer lugar, es una visita de larga duración, digamos que son siete días en total y luego, por su agenda, porque incluyó cuatro destinos. O sea, dentro de China, primero fue a la ciudad sudeña de Shenzhen, en el sur de China, y luego en Shanghai, luego se marchó a la provincia de Shantong y al final llegó con su delegación a Beijing, la capital, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Y todo esto, y cada destino, o sea, cada visita a estas ciudades o provincias como que se cuadra con sus objetivos. Por ejemplo, su primera parada fue a Shenzhen, a la ciudad sureña, donde visitó, o sea, como conoció la experiencia de reconstrucción de una zona económica especial, o sea, como puede servir para Venezuela en sus planes nacionales, ¿no? Y luego también, esto, la delegación también, o sea, vino con él también la vicepresidenta Terzi Rodríguez, dice, o sea, esto ha puesto de relieve la importancia que ha concedido el gobierno peluzonano a esta visita de estado del presidente. Y luego, yo creo que, resumiendo un poco estas visitas, es muy importante destacar que al final, después de la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Maduro, en la declaración conjunta, anunciaron los dos presidentes que la decisión de elevar la relación entre los dos países hacia una asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. Entonces, yo creo que, o sea, a vísperas de la celebración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, o sea, que será el año próximo, el año que viene, entonces, yo creo que esta declaración y este anuncio será, marcará un nuevo punto de partida para el futuro desarrollo de estas relaciones bilaterales. Claro, a ver, imagino que tiene una agenda bastante amplia, pero también cada uno de esos puntos en los que ha estado en China tienen un significado y un valor implícito, los mismos lugares, las zonas comerciales especiales, las zonas económicas especiales, Beijing y finalmente la capital Beijing. Como comentábamos hace un rato, desde hace mucho tiempo, las relaciones entre China y Venezuela se han estrechado gradualmente, yendo a la par de los trabajos diplomáticos de una relación sana. La última visita del presidente Maduro, de un jefe de estado a China, fue hace cinco años, y desde entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los temas que se han materializado en este lapso de cinco años, desde la última visita hasta la actual? Bueno, es importante destacar que, o sea, a medida que se avanzan estas relaciones pilaterales entre China y Venezuela, hay un mecanismo importante que es la comisión mixta de alto nivel que celebran los dos países cada tiempo, ¿no? Entonces, justamente la última edición de esta comisión mixta dio lugar hace cinco años, o sea, en 2018. Y después de ahí, o sea, se han venido estrechando, profundizando aún más estas cooperaciones entre los dos países en materia económica, comercial, tecnológica, educativa y cultural. Se han celebrado, por ejemplo, muchos resultados prácticos y muy fructíferos, sobre todo en el tema de las exportaciones e importaciones. Según las estadísticas, en el año pasado, 2022, el comercio exterior entre dos países alcanzó 3.840 millones de dólares, o sea, lo que suponía un aumento interanual de 20, de un 20%. Y en la primera mitad de este año, esta cifra sigue aumentando hasta registrar como también un aumento año a año de dos dígitos. Entonces, digamos que este rumbo que marca el comercio bilateral entre los dos países es muy, digamos, fructífero y esperanzador, o sea, con miras al futuro. Y hablando de los productos concretos, o sea, China exporta a Venezuela principalmente maquinaria, computadores, por ejemplo, y luego también cosas relacionadas con los productos electrónicos. Y Venezuela también, o sea, exporta sus productos de crudo, petróleo y también minerales de hierro, por ejemplo. Entonces, también hablando de la tecnología, también es muy conocido que China asistiera en el lanzamiento de tres satélites de Venezuela y bautizados como Bolívar, Miranda y Sugre, respectivamente por las figuras importantes, o sea, figuras históricas. Entonces, a partir de ahí, o sea, de esta cooperación en el sector aeroespacial, últimamente anunciaron como una cooperación, o sea, Venezuela decidió participar en el proyecto, o sea, un proyecto de la investigación lunar, investigación lunar de China, y así se convirtió en el primer país latinoamericano en formar parte de este proyecto de investigación lunar de China. Entonces, aparte de eso, también en el tema educativo, también se firmó como un convenio de intercambio educativo entre los dos países y a lo largo de estos últimos cinco años, Venezuela seguían como mandando sus estudiantes para venir aquí con sus planes educativos en China. También el gobierno chino concedió becas a estos estudiantes en la ayuda de sus estudios y también se provee que en el futuro, ¿no?, se haya más como convenios de intercambios educativos y culturales y digamos que vemos esta cooperación como muy, o sea, son proyectos de los que se han beneficiado mucho ambos pueblos. Sí, es una excelente relación política que a su vez ha redundado en un sector bastante amplio, el económico, el científico, el cultural, el popular. Maestra, si me permite, le invito a que revisemos los dos el siguiente reportaje que han preparado nuestros compañeros de la redacción. Con motivo de la visita a China del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, CGTN en español ha entrevistado a la asistente de investigación del Instituto de Estudios Internacionales de China, Zhang Jieyu, quien nos ha dado su opinión sobre las relaciones entre China y Venezuela. Por la invitación del presidente Xi Jinping, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha realizado una visita de 7 días a China a partir del 8 de septiembre. Es la quinta visita de Maduro a China como presidente y la primera desde 2018, y tanto China como Venezuela tienen grandes expectativas. Venezuela describió la visita como histórica y esperar fortalecer la cooperación bilateral con China y forjar una nueva geopolítica global. Días antes de la llegada de Maduro a China, el vicepresidente venezolano Rodríguez valió para encabezar una delegación de altos funcionarios para visitar China. La visita simultánea del presidente y el vicepresidente a un país es una actividad rara de asuntos exteriores, acompañada por varios ministros y altos funcionarios, lo que demuestra que Venezuela conceda gran importancia a las relaciones entre China y Venezuela. El viaje del presidente Maduro fue compacto. El propio está fascinado por el milagro económico de China en solos pocas décadas y esperar aprender hasta China. Recientemente, China y Venezuela ha alcanzado una serie de acuerdos de cooperación en campos específicos. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos ha tratado de comunicarse con los funcionarios venezolanos para levantar las sanciones a cambio de elecciones justas, entre comillas, en Venezuela, en 2024. Desde 2015, Venezuela ha sido sancionada por Estados Unidos y sus aliados, lo que ha afectado enormemente la economía. Y las pérdidas financieras del gobierno venezolano ha alcanzado los 232 mil millones de dólares. Desde el año pasado, Estados Unidos ha comenzado a dar luz verde a las exportaciones de petróleo venezolano, aparentemente para aflojar a Venezuela, pero de hecho para llenar la brecha energética causada por las sanciones contra el petróleo ruso. En términos generales, esta visita a China indica que la relación entre Pekín y Galatas ha resistido la prueba de los cambios en la situación internacional y siempre ha sido sólida como una roca. Y que China y Venezuela ha formado una amistad inqueplantable. El próximo año marcará el comienzo del 50 aniversario del desarrollamiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Y sobre la sólida base de la cooperación entre China y Venezuela, el contenido de oro de las relaciones bilaterales será cada vez mayor en el futuro. Y bien amigos, regresamos aquí con la maestra Joe Tiacui para continuar con nuestra entrevista. Maestra, comentabas un momento que una buena relación política redunda en diferentes espectros de la relación bilateral. ¿Cuáles son los principios de la política exterior, tanto de Venezuela y de China, en los que más coinciden los presidentes Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro? Yo creo que esto también ha sido muy bien plasmado en la declaración conjunta que hemos mencionado después de esta visita de Estado realizada por el presidente Maduro a China. Hay valores comunes que China y Venezuela están a favor. Por ejemplo, la paz, el desarrollo, la cooperación internacional y el respeto a la soberanía nacional e integridad territorial. Y también estamos como en contra, por ejemplo, de la hegemonía o el unilateralismo. Entonces, yo creo que en base a eso, a este consenso que tienen los dos países, entonces, por ejemplo, Venezuela están como dando apoyo a muchas iniciativas propuestas por China. Por ejemplo, la iniciativa de la franja y la ruta. Venezuela forma parte de los 21 países latinoamericanos en adherirse a esta iniciativa de la franja y la ruta y también se han beneficiado de estos proyectos en el marco de esta iniciativa. Y también hay otras tres iniciativas propuestas por China. La iniciativa también de la iniciativa para el desarrollo global, la iniciativa para la seguridad global y la iniciativa para la civilización global. Entonces, también hablando de estas... También hay, digamos que hay proyectos prácticos. Por ejemplo, en el bloque PRIX, ya todos sabemos que el mes pasado, en agosto, este bloque amplió su membresía, digamos, entre Argentina y otros cinco países participaron en este mecanismo. Entonces, Venezuela también presentó su solicitud para formar parte de este mecanismo PRIX. Entonces, durante esta visita, esta postura de Venezuela también se reafirmó. O sea, quería... O sea, quiere participar en este... Digamos, en esta plataforma de cooperación multilateral. Entonces, yo creo que precisamente porque hay valores comunes que comparten las dos naciones y quieren como elevar o mejorar la vida del pueblo, el bienestar de su población a través de esta cooperación bilateral o multilateral. Maestra, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia estas reflexiones sobre la visita de Nicolás Maduro a China. Le agradezco mucho su presencia. Ha sido un gran honor, como siempre. Y bien, amigos, con las reflexiones del maestra Zhou Jiakui, cerramos esta edición de CGTN Noticias. Esperamos que este programa especial dedicado a la visita del presidente Nicolás Maduro a China haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.